¿Qué tal? Video tutorial número 7 del curso de Angular 4. Ahora que ya tenemos la barra de navegación de la aplicación, vamos a crear nuestra galería y empezamos generando un nuevo componente con NGGC Gallery. Comando con el que hemos creado el nuevo componente, como ya sabemos, vamos ahora a editar el archivo Gallery Component HTML. Al no haber utilizado el flag flat, nos lo ha creado en una nueva carpeta y al no utilizar el flag is, nos ha creado el archivo Gallery Component CSS, que necesitaremos en un momento. Empezamos editando Gallery Component HTML y le añadimos este código, que como puedes ver, son simplemente los enlaces a unas cuantas imágenes y usamos también varias clases de Bupestra. Las imágenes son todas de un tamaño de 300x200. Y vamos a afinar la localización, una sombra, unos márgenes, mediante el uso de código CSS en el archivo Gallery Component CSS, con unas propiedades para IMG y IMG.job. Y lo que nos queda es añadir el tag de este nuevo componente dentro del archivo AppComponent HTML. Así que aquí tenemos el archivo, donde incluimos la barra de navegación. Añadimos debajo el selector de Gallery. Abre la aplicación en el navegador y aquí tenemos nuestra página principal de momento, con el CSS que le aplicamos a las imágenes. Se trata desde luego de una versión todavía muy rudimentaria y que no cumple con alguna de las normas clave en Angular. Para empezar, incluimos todo el código en un único archivo, lo que no es una buena práctica. Y tampoco debemos usar código duro, como hacemos aquí con los enlaces a las imágenes. Así que vamos a mejorar esta primera versión al modo Angular. Vamos a separar el componente Gallery, que hemos creado hoy, en dos componentes. Un componente List de imagen, en el que vamos a listar la colección de imágenes. Y otro componente imagen, para cada una de las imágenes individuales. Será lo que hagamos en el próximo videotutorial.